Gran Feria del Hogar Comultrasan, del 8 al 31 de octubre, cada día trae un descuento especial. Aprovecha en este mes nuestras promociones en electrodomésticos, muebles, colchones, computadores y máquinas de gimnasia. Recuerda que estamos ubicados en el Centro Comercial Plazarella y en la Ciudad de la Norte. Comultrasan, patrocinador de la sección Así No Es. Y las motocicletas siguen siendo utilizadas como vehículos de carga. Observen estas imágenes donde es evidente el riesgo que asumen tanto conductores como parrilleros al atreverse a movilizar objetos de gran dimensión sin temor a verse enfrentados a un accidente. Por su irresponsabilidad, a estas personas les decimos que Así No Es. ¡Gracias!